Es la noche del viernes santo en Salamanca, es la noche del viernes al sábado, la noche en la que lloramos la muerte de Jesús, la noche en la que toman protagonismo en la ciudad de Salamanca, aquellas procesiones que tienen un mayor marcado de luto, un carácter de luto, un carácter casi funerario. Lo vamos a ver en primer lugar en esta procesión de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, que en estos momentos se encuentra en la realización de la oración previa a la salida procesional en el interior de la Catedral de Salamanca. Bueno, va a ser un resumen en el que compendíamos momentos de mucha belleza, de una impactante estética en el que nos acompañan tres perfectos conocedores de este mundo de la Semana Santa y también del significado de las procesiones que vemos en la calle cuando se inicia ya ese cortejo todavía dentro de las naves de la cátedra. Saludamos en primer lugar a Marisa Beltrán. Marisa, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? También nos acompaña Francisco Jasper. Francisco, muy buenas. Igualmente buenas. Y compañero Raúl Alejo, de Estampas de Pasión. ¿Qué tal, Raúl? Hola Paco, buenos días. Bueno, pues ahí estamos viendo la que de entrada decimos siempre que es la procesión más numerosa en cuanto a presencia de hermanos de fila, un problema, bueno, una cierta situación de la Semana Santa Salmantina que a veces no cuenta con demasiados hermanos en lo que llamamos los tramos, hermanos de filas. La Soledad no tiene este problema. No, desde luego que no. Lo tenemos que ver, lo estamos viendo ahí en las naves de la Catedral, como prácticamente los hermanos de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad llenan las naves de la Catedral Salmantina y al llegar justamente a las calles de Salamanca prácticamente es el reguero negro, porque hay que decirlo así, su hábito es completamente negro, lo estamos viendo ahí, llenan las calles de nuestra ciudad. Yo ayer viendo la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, la procesión, la verdad es que estaría muy bien, ¿no?, como cofrades y como amantes de la Semana Santa que todas nuestras cofradías pudieran tener la respuesta tanto popular como a nivel de participación de los miembros de las cofradías, de nuestras cofradías en las calles. Desde luego eso es un haber que tenemos que poner en la nómina de la Cofradía de la Soledad y un debe en el de la Semana Santa de Salamanca. Pero bueno, solamente con ver esta participación la verdad es que nos damos por satisfechos. La verdad es que ahí vemos muchísima presencia de público, eso afortunadamente está siendo una constante en esta Semana Santa y también una alta participación de los cofrades. Quizá entre otras cosas, Marisa, porque bueno, se han conseguido configurar momentos de esos que gustan y que atraen a la gente, ¿no? La lluvia de pétalos que está recibiendo este paso de la Soledad en la cruz, como anticipa la que recibirá Nuestra Señora de la Soledad, el saludo con la esperanza, la entrada en la Plaza Mayor, en fin. Es una procesión que es verdad que es larga, que es verdad que es muy numerosa, pero que también sabe destacar esos momentos. Pues sí, la verdad es que es una procesión que, como está diciendo Alejo, tiene muchísimos hermanos, creo que son unos 3.000. De hecho, este paso que estamos viendo de la Soledad ante la cruz se hizo pues para un poco tener más participación de los hermanos de carga, porque no todos podían cargar la Soledad. Y además también aligera un poco el desfile, porque son muchísimos, muchísimos hermanos en la calle. La Soledad, desde luego, es la señora de Salamanca, eso es innegable. Se la quiere mucho, se la ha querido mucho y entonces pues todo el mundo participa en el desfile de una manera o de otra. A la salida, como tú dices, es a tirar los pétalos a la Soledad y al paso de la Soledad ante la cruz. Este es uno de los momentos importantes que le gusta a la gente verlo. Y como tú has dicho, la plaza, cuando se apagan las luces, se canta desde el balcón del ayuntamiento, eso es impresionante. El saludo a la esperanza, es decir, son momentos que llenan y que gustan. Y que hay que mantenerlos en una procesión que no solo es desfilar por las calles. Es una procesión también con algunos emblemas, con algunos iconos muy reconocibles. Y uno de ellos es el de la devoción popular. Decíamos ayer que sin duda si hay una procesión de devoción en el Viernes Santo es la de Jesús rescatado, la que sale de San Pablo con presencia también de muchas personas. Pero también en la Soledad ha mantenido, de hecho, este año estamos hablando también un poco de esto, a raíz de los 300 años del nazareno, ha mantenido la devoción incluso de antes de ser una cofradía propiamente de Semana Santa. Bueno, respecto a lo que me dices, yo a veces soy un poco pesado con las fechas históricas. Aparte de ser cofrad y vivir desde dentro, intento más o menos contrastar todos los datos que hay sobre las cofradías desde antiguo hasta ahora. La Soledad, las fechas más antiguas que se da de fundación, dice que fue fundada el 22 de mayo de 1645, en torno al gremio de Zapateros, o lo que llamaban ópera prima. Hombre, eso es la fecha legendaria que siempre se da, pero sí es cierto que hay muchas más fechas. La Soledad, a lo largo de su historia, ha ido absorbiendo otras cofradías que fueron alicayéndose hasta casi desaparecer. Por ejemplo, en 1829 absorbió a la cofradía San Crispín y San Crispiniano. En 1845 a la de la Virgen de la Victoria. Realmente como cofradía penitencial se transformó en 1890, es cuando empezó a desfilar. Y luego estuvo desfilando en el Viernes Santo hasta el año 1904. En 1905 ya se independizó, solo que empezó a salir, curiosamente, igual que el nazareno, como hemos descubierto este año con el libro conmemorativo, en 1905 salió de San Esteban. Lo que tú decías, este año celebra el 75 aniversario de la imagen. La imagen es de Mariano Benyuri, es una maravilla. Luego hablaremos más de ella y daremos unos datos, porque a mí es de las imágenes que más me impacta, porque estamos acostumbrados a vírgenes prácticamente niñas. Y esta tiene la curiosidad de que refleja ciertamente la edad que debió tener y la apariencia que debió tener la Virgen, evidentemente, cuando crucificaron a su hijo. Respecto a aniversarios, en el año 91 se celebró el 50 aniversario, hicieron una procesión extraordinaria, con el mismo paso pero sin palio, y como era de alegría, cubierta de flores blancas, y la gente más o menos de pantalón o falda negra y camisa blanca. Es un momento, ya lo decimos, muy bonito, y que hay mucha gente que viene a verlo, esto solo, esta lluvia de pétalos que compensa la espera, que seguro que muchos de ellos han tenido que soportar. No, a raíz un poco de lo que decía él antes, un poco con relación al 75 aniversario de Nuestra Señora de la Soledad, de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, próximamente, en el mes de junio, el hermano mayor y la Junta de Gobierno de la Hermandad darán a conocer los actos del 75 aniversario, un poco más alejados de la Semana Santa, ya seguramente, a lo mejor, en la última época del año. Tenemos que recordar también, a raíz de lo que decía él antes, que también Nuestra Señora de la Soledad, en el año 2005, salió en procesión extraordinaria, a raíz del Congreso Nacional de Cofradías, de Nuestra Señora de la Soledad, también salió sin palio, y la verdad nos llamó mucho la atención, ¿no? Estamos acostumbrados a ver precisamente esta maravillosa imagen de Nuestra Señora de la Soledad con su palio, con su candelería, con sus flores, que para muchas personas lleva excesivamente muchas flores, para otras no tanto, igualmente la luz, pero bueno, lo vimos diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor, la hermandad decide, en esos actos, realizar una procesión extraordinaria también, cosa que, desde luego, para el mundo de la Semana Santa y para Salamanca, nos gustaría mucho, porque, la verdad, como decía antes Marisa también, es la Virgen, por antonomasia, en cuanto a devoción popular de Salamanca. Es verdad que es una imagen, perdona, según Dín Marisa, un apunte, nada, de oficio casi, es una imagen muy complicada de grabar, nos lo decía nuestro compañero, cámara que estaba recogiendo estas imágenes, Josico, porque, como apuntaba Raúl, lleva tanta luz, que, bueno, es complejo conseguir ese ajuste entre la luz de la imagen y el resto de la ciudad, y bueno, a veces, es verdad que los compañeros fotógrafos, como apuntaba muy bien Raúl Alejo, y los compañeros de cámaras, pues, han pedido que se rebajara un poco ese tono de luz. Bueno, en todo caso, en la calle queda preciosa, y la ciudad lo vive así, si decías Marisa, perdona. Sí, yo a raíz de lo que decía Raúl, que yo sí tengo noticias de que van a hacer una salida extraordinaria, creo que va a ser en el mes de junio. También este año estrena los candelabros laterales con los fanales, y no sé si alguna cosa más, y como tú dices, es difícil de ver, porque es difícil de iluminar una virgen así, en Salamanca, es muy difícil de iluminar. La gente a veces se queja de cómo está la iluminación, pero es que es la única manera, creo, de verle la cara a la virgen, y merece la pena ver la cara a la virgen, porque la verdad es que, yo creo, de las otras soledades que he conocido, que decían que eran muy bonitas, la que está en el cementerio, por ejemplo, a mí no me llama tanto como me llama esta virgen. Como decía antes Fran, el rostro que tiene es absolutamente maravilloso, llama mucho a la piedad, y curiosamente, cuando Mariano Benllure entregó la virgen, no gustó, es decir, hubo que modificarla, fue casi un escándalo entre los hermanos, se la devolvieron. No sé el rostro que tendría en aquellos momentos, pero desde luego el rostro que tiene ahora, yo creo que lo logró, pero muchísimo, entonces la gente luego estuvo muy contenta, nombraron hermano de honor a Mariano Benllure, porque realmente le satisfizo la virgen, y creo que sí, que está muy logrado el rostro, luego cómo va vestida, y de día, que es cuando hacen las salidas extraordinarias, pues yo creo que también es muy bonita, es diferente, porque de verla de noche, con la iluminación, a verla como la hemos visto en las salidas extraordinarias de día, pues ya también gana, o sea, bueno, es diferente, podemos decir que no es ni mejor ni peor, diferente. Bueno, estamos viendo a la grupación musical Virgen de la Vega, que acompaña el caminar de esta soledad ante la cruz, veíamos a Raúl esos planos magníficos, bueno, por un turno de carga muy joven, y además un turno de carga suplementario a la espera, que ya quería muchas cofradías, de verdad, tener toda esa potencial de... Muy numeroso, es que había hasta tres turnos detrás, esperando más mayores, tanto en masculino y en femenino, y un turno más joven, la verdad es que, como tú has dicho, ojalá otras cofradías, como hemos dicho antes también, quisieran tener esa respuesta, en el número de cofrades, de participación, y lo que decías tú, con respecto a la grupación musical Virgen de la Vega, la antigua hoja que todo el mundo conocemos, también es estreno, se estrenaba anoche, con el paso de la Soledad de la Cruz, ya que desde la hermandad, pretendían, bueno, que en este Viernes Santo, siempre es complicado, las bandas, en Salamanca, las agrupaciones, porque otras, se marchan a otras, a otras Semanas Santas, a otras ciudades, y desde la hermandad, pretendían un poco, pues, por decirlo así, que todo el mundo nos entienda, que no estuvieran tan cansados, y que pudieran dar todo de sí, en esta larga noche, porque desde las doce de la noche que salen, hasta las cuatro, cuatro y media de la mañana, cuando regresa Nuestra Señora de la Soledad, a la catedral, pues son cuatro horas y media, no de recorrido muy largo, pero sí muy intenso. Cuesta de Palomino, se está bajando la procesión, en este momento, bueno, pues ahí vemos, muchas personas alumbrando, muchos hermanos de fila, este es otro de los rincones, de mucha contemplación, de largas esperas, porque la verdad es que también, la estampa que compone, que permite ver de cara, la llegada de Nuestra Señora de la Soledad, por la Rúa, y ese giro hacia, hacia el convento de San Esteban, ahora comentamos, vamos a ver también alguna imagen de ello, hacia el convento de San Esteban, con la clarecía a fondo, pues también es un momento, de una especial emotividad y estética. En los últimos años, se han creado unos momentos, en cierta manera insólitos, inolvidables, decimos palominos, pero también, por ejemplo, la insólita imagen, de un paso encima del puente de Santo Domingo, y el otro pasando por debajo, cosa que claro, antes no se daba, yo quiero decir, un poco como apertura de comentarios, que yo con la soledad, no solo es que le tengas cariño, es que yo he pertenecido a la soledad, bueno, como cofrade soy un poco atípico, lo reconozco, debido aquí a Marisa, pues por ejemplo, yo en la Moria y la Paz, he participado 35 años, pero como hermano solo 15, he salido de procesión, he hecho actividades, he colaborado, pero sin ser hermano, la otra, en la que llevo más tiempo, desde que salió a la calle, desde el 87, el Cristo yacente, por los dos primeros años yo salía, pero no era hermano, y luego, en la soledad en concreto, he sido hermano 13 años, soy ahora mismo hermano, desde hace 11, el Nazareno, y la dominicana, la de Raúl, he sido 5 años hermano, entonces, muchas de las cosas, las he visto desde dentro, he visto cambiar la medalla, he visto por ejemplo, el nuevo paso, y también por desgracia, aunque no era hermano, vi cuando se relanzó, cuando pegó el subidón, la hermandad de Nuestra Señora la Soledad, en el año 85, cuando el robo en la catedral, ese año, un poco de desagravio, creo que se hicieron 140 hermanos, fue cuando empezó a subir muchísimo la hermandad, pero bueno, hay muchos detalles alrededor de la imagen, luego si acaso hablaremos, cuando un poco más de la imagen, de quién fue la modelo, en fin, cosas, pero no me quiero alargar, que hay que dar paso. No, son comentarios muy oportunos, Marisa, cuéntame. Bueno, yo en relación a lo que decías antes, es que Salamanca, aunque lo repetimos un montón de veces, es pasión y piedra, o sea, las imágenes que tenemos aquí, pasando por la Casa de las Conchas, la clerecía, los dominicos, la Plaza Mayor, es decir, que tenemos un entorno, que yo creo que es muy difícil de encontrar, en ningún otro sitio, yo he visto procesiones, de otros sitios, incluso una vez participé, en una en Guadalajara, en el Cristo del Amor y de la Paz de Guadalajara, y son bonitas, las imágenes desde luego, pues tienen mucho valor, pero este entorno que tenemos nosotros, creo que no lo tiene nadie de verdad, y son emociones al ver una imagen, como está ahora la soledad, con la clerecía al fondo, ponerse en sitios estratégicos, donde puedes ver, como tú decías, bajando palominos, o arriba y ver San Esteban, son momentos muy impresionantes. También es impresionante el caminar, tan rotundo, que tiene esta imagen de la soledad, un palio que siempre se dice Raúl, de inspiración en Malagueña, de esos tronos malagueños, comentarios que se hacen, por también decir alguna nota característica, aunque también, no es exactamente mi copia, ni nada de esto, es una inspiración. Sí, es una inspiración, porque bueno, los que conocemos un poco, la Semana Santa de otros lugares y tal, los tronos malagueños, como se dicen allí, son mucho más largos, los varales mucho más pesados, allí cargan, son 90 personas, creo, recordar, son las personas que cargan, con Nuestra Señora de la Soledad, allí es el triple, es decir, bueno, es un poco, esa inspiración, por decirlo así, lo mismo que se dice a lo mejor, el palio de Nuestra Señora de la Esperanza, esa inspiración sevillana, lógicamente, bueno, pues aquí se dice que es el paso de Nuestra Señora de la Soledad, de inspiración malagueña, yo a raíz de lo que decía ahora Marisa también, con respecto a lo que tenemos en Salamanca, yo siempre he dicho, y hablando con personas de otras Semanas Santas y tal, nosotros yo creo que es que no sabemos vender lo nuestro, no lo sabemos vender, otras Semanas Santas, en otros sitios, lo saben vender y lo saben vender muy bien, porque también lo pueden vender, porque tienen unas procesiones espectaculares, y unos pasos, unas imágenes impresionantes, pero es que Salamanca y Nuestra Semana Santa también lo tienen, el problema que tenemos aquí es la poca implicación, muchas veces, creo yo, tanto de los propios cofrades que pertenecemos a las cofradías, como de la sociedad en general, bajo mi punto de vista, en algunos momentos, Salamanca, en cuanto a ciudad, creo que no está a la altura de su Semana Santa, en cuanto a participación, y en cuanto a colaboración, creo yo, vamos en mi punto de vista. Bueno, pues dicho queda, entramos en el último tramo ya del resumen, estamos viendo como la soledad ante la cruz, ha llegado ya al atrio de San Esteban, tras cruzar ese puente, sobre el arroyo de Santo Domingo, que nos comentaba Fran, y bueno, sigue avanzando la procesión, decíamos, no quiero pasarlo por alto, comentábamos el otro día, en la retransmisión de la Serafica, ¿no?, pues como la imagen de la Dolorosa de Montagut, también había calado en la ciudad, como ahí se, a raíz de sus 75 aniversarios, se había también, bueno, pues difundido algún detalle, esa inspiración en una salmantina, que trabajaba, por lo visto, en una tintorería, y eso le valió algún sobrenombre, en el caso de la soledad, también se, también se ha trabajado un poco sobre esto. Bueno, yo lo que más he visto por ahí de datos, de cómo se inspiró Mariano Benyuri, por lo visto, el rostro, la cabeza, es de una señorita, así lo dice la historia, la señorita, y la fita portabela, de Zaragoza, es la que sirvió de modelo, para la gente que no lo sepa, la soledad está tallada de cuerpo entero, o sea, por debajo, tiene un cuerpo entero, con una túnica, con un cíngulo ceñido, y si alguien quiere ver el modelo, vamos, una copia de la soledad, tal cual, sin la ropa que la reviste, en Crevillente, hay un museo dedicado a Mariano Benyuri, yo he visto fotos de la imagen, luego lo que dijimos antes, hubo problemas, porque no le acabó de gustar el rostro, como quedó a la hermandad, y entonces, Mariano Benyuri tuvo que modificarlo, de las últimas modificaciones, fue añadirle las lágrimas, de brillantes, y bueno, yo he leído, he oído historias, de cómo se inspiró Mariano Benyuri, para modificar la cara, y bueno, no sé hasta cierto punto, si será en realidad, que observándola, estaba, para ver cómo la modifico, y he oído dos versiones, desde que, riñeron a un niño pequeño, y puso el moín, de un poco de tristeza, de enfado, a de que le sacudieron un cachete, y yo no, pero el caso es que, él cambió, un poco la cara, y entonces, a la gente le encantó, luego lo que aludíamos antes, estábamos acostumbrados, a ver vírgenes niñas, que bueno, vale, pero evidentemente, si Jesucristo murió, con poco más de 30 años, y además, según se ha demostrado históricamente, debía de tener 6 o 7 más, de cuando nació, porque mal, mal Herodes el Grande, podía perseguir, a la matanza de los inocentes, y murió el 4 antes de Cristo, pero vamos, es una imagen que impacta, y a lo que le dirías tú Paco, tiene un pequeño problema, primero organizar la procesión, con tanta gente, para decirla amena, y segundo, para los fotógrafos, y para los que graban, no sé por qué, hay una costumbre, de deslumbrar la cara, de como dicen, casi quemarla, luego había otro detalle, que quitaron, del palio, que fue bastante acertado, antaño salía, con un tubo de fluorescente, en la parte de la visera, del palio delantera, Bueno, estamos viendo Marisa, decíamos, es una imagen, muy bella, para verla de cerca, y que, y que conmueve mucho, hay que explicar, nada, un breve apunte, que ha venido al convento, de San Esteban, desde donde, como ha dicho Fran, salió en algún momento, para, pues tener un acto también, de hermanamiento, con la, con la dominicana, en concreto, con la otra reina, de la madrugada salmantina, con nuestra señal de la esperanza. Sí, también es otro de los momentos, muy emotivos, de la procesión, el ver a las dos vírgenes, como tú has dicho, las dos reinas de Salamanca, que son la soledad, y la esperanza. Es, digamos, la razón, es que salió de aquí, de San Esteban, y bueno, el encuentro de las dos, pues también es muy emotivo. Yo también, quería señalar, que es muy importante, que la soledad, lleva a mujeres de luto. Antiguamente, sobre todo el Jueves Santo, era la costumbre, de salir las mujeres, vestidas de luto, a recorrer los monumentos, con la mantilla. Una cosa, que se ha perdido, yo no sé, ahora, creo que la gente joven, no debe de tener, ni vestido, ni mantilla. A lo mejor, rebuscando entre las, que tiene su madre. Pero es muy bonito, ver esas mujeres de luto, con la mantilla, el rosario, la vela. Da un sentimiento, pues de antiguo, pero a la vez, de mantener, una tradición. Y, por supuesto, también la charra, ver una charra de luto, aquí en la procesión, pues también es un poco, la Salamanca nuestra, las raíces que tenemos, de mantener, ante una virgen, y una procesión, lo que somos, que es el traje típico, de Salamanca, tanto el de luto, como el de alegría, los trajes de charra, que bueno, pues también es parte nuestra, y es importante verlos ahí. Y ahora, cuando estamos viendo las imágenes, y a raíz de lo que decís, de este encuentro, siempre se dice que, bueno, en según qué momentos, puede ser que haya malos rollos, entre, entre algunas cofradías y otras, entre, yo creo que más bien, son personalismos, entre, entre algunas personas y otras, no entre cofradías, pero bueno, este acto precioso, que ya se lleva haciendo muchos años, entre, las dos reinas de Salamanca, Nuestra Señora de la Soledad, y Nuestra Señora de la Esperanza, estamos viendo que no, que para nada hay rivalidad, por decirlo así, entre las dos vírgenes, que van bajo palio, en Salamanca, cada una tiene su estilo, las dos cofradías, son completamente, complementarias, por decirlo, por decirlo así, y vemos que no, que además, cuando llega Nuestra Señora de la Esperanza, hay muchos vivas, a la Virgen de la Soledad, y al contrario, es decir, que son, es un acto muy bonito, la verdad, entre las dos, entre las dos reinas, una de la madrugada, y otra del viernes santo, la verdad, es que estamos, a mí particularmente, me gusta mucho, este acto, por eso, porque muestra, que en la Semana Santa de Salamanca, también hay mucho compromiso, conjunto entre todas. Bueno, pues hemos vivido, ese momento, curiosamente, las dos, por cierto, escoltadas por la Guardia Civil, ahí comparte, esta madrugada, salía la esperanza, escoltada por la Guardia Civil, siempre lo hace, ahí está, esa levantada, de la esperanza, en homenaje, a Nuestra Señora de la Soledad, y después, pues se fundirá en un abrazo, pues el hermano mayor, que está por ahí, hermano el Toral, y también el de la Soledad. Bueno, ya que estamos viviendo, esta bella imagen, que todos sabemos, que San Eseban, es casi como, otra catedral de Salamanca, y un poco, en honor a Raúl, que es un hermano, evidente también, de la Dominicana, uno de los datos, más curiosos también, aunque no de hace tantos años, me refiero, cuando era el aboíspo de Salamanca, Francisco Barbado Viejo, que era dominico, la Soledad ya estaba afianzada, pero estaba empezando la andadura, la hermandad dominicana, y entonces la Soledad, ya que estaba en la catedral, solicitó procesionar, con la Virgen de la Piedad, Nuestra Señora de los Dolores, pero claro, Francisco Barbado Viejo, una de las razones que dio, para concedérsela a la Dominicana, es que estaba empezando, necesitaba más apoyo, y en cambio, la Soledad, ya en una hermandad, como hoy mismo, plenamente afianzada, y luego estamos viendo, como dijimos, el sitio de donde salió, por primera vez, como procesión independiente, la Soledad, la Puerta de San Esteban, de donde salió, el 21 de marzo de 1905, a las 9 de la noche. Porque esta imagen, entre otras, también ha formado parte, durante algún tiempo, de la Procesión General del Santo Antierro, efectivamente, que eso también es un rasgo, muy típico, de la Semana Santa, del Viernes Santo, en nuestra tierra, que hacías esa alusión, Marisa, pues ciertamente, siempre hay un momento, ahí está, el momento del intercambio, de Ramos y del abrazo, que es muy bonito, lo decía Raúl, yo creo que sintetiza muchas cosas, y destierra esa, bueno, pasión cofrada y malentendida, a veces, en la que se confunde, una cofradía, casi con un equipo de fútbol, bueno, ahí está ese momento, decía yo, que el significado, también Mariano, de la imagen, nos quedan ya unos segundos, de imágenes, pero bueno, el significado de esa imagen, de una madre que sufre, como decía Fran, además, una madre, que en este caso, es una madre, pues que ha tenido vida, que ha tenido experiencia, la Señora de la Soledad, pues también tiene mucho significado, en este viernes. Pues sí, porque en este viernes, manifestamos, la muerte de Cristo, es decir, Cristo está muerto, una soledad, siempre es, la que va vestida de negro, la que manifiesta el luto, ahí veis las charras, vestidas de luto, la gente con las velas, de negro, la sensación del luto, este saludo a la esperanza, que es la esperanza en la resurrección, que por eso la esperanza, sale con verde, que es ese color, que decimos, de esperanza en la resurrección, mientras que el negro, es el color del luto, de la pena. Bueno, pues hasta aquí, el resumen de Nuestra Señora de la Soledad 2016, ha sido un verdadero placer, compartirlo con todos ustedes, y también, con las tres personas, que nos han acompañado, Marisa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Fran, gracias, un placer. Igualmente, gracias a vosotros. Raúl, compañero, muchísimas gracias. A ti siempre. Bueno, pues aquí dejamos, con esa estampa magnífica, la soledad, pero ya saben, que continúa la programación especial, de esta casa. Gracias. 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 Gracias.